Finalizado el informe de la Comisión Legislativa que investigó donativos millonarios de Taiwana de El Salvador durante la administración de Francisco Flores, el presidente de la República ha comenzado a ejercer presión sobre la Fiscalía. El presidente básicamente pide que la Fiscalía tome en consideración el extenso documento y abra un expediente tal y como se hizo con el reporte de operaciones sospechosas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Él es una persona honesta, honrada, trabajadora, independiente, macho sin dueño y por lo tanto puede perfectamente abrir un expediente antes de la elección sin que eso signifique que se está utilizando electoralmente. El jefe de Estado rechaza que el trabajo de la Comisión Legislativa sea un show político como lo calificó el fiscal. Él salió, está oculto por culpa de la Asamblea Legislativa, no por culpa de la Fiscalía. ¿Por qué por culpa? Por el mismo show que hicieron en esa comisión y toda la forma. Ellos fueron los que prepararon eso. Yo no le puedo llamar a eso show político. Ahora, él puede perfectamente evitar que esto se convierta en un show político si él piensa que se va a convertir. Recibir el informe el jueves, abrir inmediatamente la investigación y llevarla con el sigilo que una investigación de esta naturaleza lo demanda. Punto. Apoyado siempre de una andadera mientras continúa con su recuperación, el presidente Funes no quita el dedo del renglón en desvirtuar la vinculación con el accidente de un vehículo lujoso en el Redondel Masferrer. Funes reveló que el martes 18 de febrero aterrizó en un vuelo privado proveniente de Panamá al país, al que viajó para tratar temas bilaterales. Dice que tocó tierra en Ilopango porque sufrió una crisis de hernia discal que aún padece. Vean la mentira configurada por Ana Dilma y por Roberto Dawison. Tiene, dice, testigos de Comalapa que me vieron aterrizar. Si yo no aterricé en Comalapa, sino que en Ilopango. Ahí están los planes de vuelo. ¿Por qué aterricé a esa hora? Porque estando en Panamá tuve una crisis. Hasta que me sentía mejor, me subí al avión y me trasluí hasta la puerta de la residencia. El mandatario asegura estar trabajando de lleno en la presidencia pese a su operación. Alejandra Canales, Noticiero Hechos.